Desde el sábado 29 de mayo, un enorme socavón de alrededor de 97 por 78 metros de diámetro y unos 20 de profundidad sorprendió a los habitantes de la Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec del municipio Juan Cebonilla, en el estado de Puebla. También se han ubicado grietas que hacen suponer que habrá más desprendimientos. El hundimiento ya llegó hasta una vivienda y vecinos de la zona han reportado que sus casas han empezado a grietarse, por lo que temen que también puedan ser alcanzadas o quedan inhabitables por la inestabilidad que registra el terreno. Escuchamos como un trueno y no pensamos qué era, estábamos adentro en casa. Hasta el momento no hay heridos, pero el gobernador advirtió a los residentes locales que se mantengan alejados de la zona. El socavón medía 5 metros de diámetro cuando apareció por primera vez y luego creció rápidamente en pocas horas, de acuerdo con Beatriz Manrique, secretaria de Medio Ambiente de Puebla. Se cree que su crecimiento puede ser una combinación de dos factores, por el reblandecimiento del campo, ya que toda la zona estaba siendo cultivada, así como la extracción de agua subterránea que ablanda el subsuelo. Algunos expertos han dicho que su aparición puede deberse a la sobreexplotación de los acuíferos de la zona. Los socavones se producen cuando el suelo ya no puede soportar la superficie de tierra sobre él, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Esto puede ocurrir por varias razones, como la erosión de la roca bajo la superficie del terreno cuando el agua subterránea la atraviesa, dejando un vacío en el que la superficie se derrumba. Es por ello que la Coordinación General de Protección Civil Estatal y la Comisión Nacional del Agua de México llevarán a cabo una investigación sobre lo ocurrido que puede tardar hasta 30 días. A pesar de la seriedad del asunto, los usuarios de las redes sociales comenzaron a surgir memes que van desde burlas con fotomontajes. Asimismo, a los campos de cultivo de Zacatepec han arribado turistas, vendedores de comida y personas cuya curiosidad los lleva a constatar la dimensión del socavón. En los últimos años, ha habido una serie de eventos de este tipo que incluso han terminado con la muerte de algunas personas en el mundo, pues se han formado en carreteras u otras vías de acceso público.